hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal siguiendo con el armado del tie interceptor bueno ya tenemos aquí las piezas que habíamos fondeado en negro y las vamos el color que vamos a usar es bueno son marca tamilla vamos a usar el xf 82 ocean gray de la raf y mezclado con color blanco para hacerlo un poquito más claro se nos va a dar el color más o menos aproximado que es el que usaban los tie interceptor pero primero tenemos que enmascarar las partes que van a ir en negro para esto voy a usar también una cinta tamilla más quinta millas creo que es una de las mejores cintas que existen y aquí lo que vamos a hacer es ir cubriendo te disculpan mi pulso de repente no es muy muy bueno pero hacemos que se acople bien para que sea más fácil hacer el corto ahorita con el cúter y con una punta por lo general que esté nueva y bien afilada nos vamos por el borde tenemos lo mismo de este lado y listo listo con ese pedazo verdad toda falta más este pedacito lo voy poniendo acá más delante me van a servir para otra cosa y para no tener el borde tan irregular vamos a cortarlos con tijeras creo que estas tijeras le hacen falta filo pero bueno aún sirven que así esto es perfecto que así es perfecto también se pueden ayudar de unas pinzas como estas es bastante útil ya que les permitirá ir acomodando los pedazos de más o manipulando piezas pequeñas de una manera más eficiente bueno ya después de un rato tenemos enmascaradas las piezas que vamos a pintar y bueno ya no se muy exacto con con las mezclas así que vamos a ponerlo un poquito al tanteo por ahí leí en algunos foros que la relación de pintura tiene que ser dos partes dos terceras partes de blanco y una del gris y que ahí va y y y y y y y y Vamos a ver como queda Muy bien, ya tenemos aquí nuestra mezcla Vamos a poner un poquito de alcohol isopropílico Vemos que nuestra pintura quede homogénea, quede bien integrada y listo Vamos a ver si quedó correctamente Ahora se siempre hace una pruebita antes de Creo que sí, puede funcionar Vamos entonces a nuestras piezas y empezamos a pintar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!